¡Espectacular! Bienvenida recibió Samuel López a su llegada a Soma de España. Él explicó por qué no se despidió de nadie en México. Y para muchos de los que me están diciendo que no he hecho como ninguna despedida ni nada así de México, es porque voy a volver en unas tres semanas, vengo solo a España pues a ver a mi familia porque hacía un año que no los veía. Mientras el español dormía la siesta, le llegó esta tremenda sorpresa. Idealmente, veo esa cosa azul tan bonita. Madre mía, chicos, muchísimas gracias, qué fuerte. Siempre había dicho que nunca me verificarían en Instagram porque es una cosa como muy top. Y ya, ya somos top, somos top. Yo soy Lili Cabañas y estás en Paparaxamx.